¿Recuerdas la primera escena que rodaste un poco subida de tono? ¡Ah, guau! No. Ah, sí. Sí, mi primera escena fue Lisa y Marcela. No, no lo recuerdo cuando empezó el destape. El primer día que yo tuve que rodaba una escena así, todo el equipo se había dado la vuelta. La que me pusieron de novia era mi hermana. Teníamos que dar un pico inocente, pero bueno, para estrenarse no era la mejor de las formas. Ni siquiera me acuerdo con quién me han metido en la cama, pues. ¡Qué fuerte que hiciéramos eso! Pasamos frío. Pasamos frío.